¿Qué es el fiscal de la Corte Penal Internacional? En las redes sociales. Allí el terreno para la especulación es libre, se dice de todo y la verdad pues se escabuche. Hemos leído y escuchado cualquier cantidad de imprecisiones y rumores a propósito de esta visita, que si fue invitado por el gobierno y por lo tanto no va a investigar nada, que si le tienen bloqueado, que si esto, que si lo otro. Vayamos mejor a la realidad, despejemos toda la polvareda y vayamos a lo medular. Vamos hasta Caracas. Allí está la doctora Liliana Ortega, defensora de derechos humanos, fundadora de COFAVIC. Liliana, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti César, muchas gracias. Separando el polvo de la paja, como dice el refrán, ¿qué podemos esperar en realidad los venezolanos de esta visita del señor Karim Khan? ¿Por qué fue a nuestro país? Bueno, César, lo primero es que el fiscal de la Corte Penal Internacional no va a todos los países, va a los países donde hay un examen preliminar, como es el caso venezolano, y hay que tomar en cuenta que en ese examen preliminar la fiscal anterior ya estableció que hay motivos razonables para determinar que podríamos estar frente a crímenes de lesa humanidad en el mandato que está revisando la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Entonces, al venir a un país, el fiscal de la Corte Penal Internacional tiene que pedir la facilidad y gozar de la aquiescencia del Estado al que visita, en el caso de América Latina vino a Colombia y ahora a Venezuela, que son dos países que tienen exámenes preliminares abiertos, el caso de Colombia él tomó una decisión reciente, el caso venezolano es distinto. ¿Por qué es distinto? Primero, porque tiene menos tiempo que el caso colombiano, pero la diferencia sustantiva es que ya en Colombia, con los más y los menos, con las preguntas y las consideraciones y las observaciones que tiene las legítimas, la sociedad civil colombiana, en Colombia se han investigado casos muy graves de crímenes de lesa humanidad y se han establecido condenas a altos mandos de la policía y de las fuerzas de seguridad militares. Ese es el caso colombiano. En el caso venezolano, él entra al país con la facilitación del Estado y él viene a ver de primera mano, César, cómo está el aparato judicial, cómo está el Ministerio Público, si es cierto que hay o no posibilidades reales y efectivas de iniciar investigaciones, pero además de iniciarlas, porque no es esa la única cumplimiento de la obligación del Estado, sino si esas investigaciones van a ser conclusivas, si qué se ha hecho en ese ámbito, si se ha condenado a toda, digamos, la gama de responsables en los casos que podríamos estar frente a crímenes en esa humanidad. Es decir, él viene a constatar in situ, para resumir cuáles son las posibilidades de acceso a la justicia y las capacidades reales en el Estado. ¿Por qué hace esto, César? Porque la justicia internacional es complementaria, subsidiaria, no entra en funcionamiento si no hay, digamos, la determinación clara de que hay unos recursos internos que no están funcionando. Y eso es lo que él viene a ver a Venezuela. Él viene a mirar la ingeniería, la estructura de justicia, y eso lo va a hacer, pues, en estos tres días, en una mirada in situ. Ya él, con su equipo, porque él no es solo, han tenido un estudio muy, muy bien y riguroso de lo que es el sistema judicial venezolano. La pregunta la hacía, porque, como dije en la introducción, hay como confusión con esta visita, y no se está muy claro en qué se puede esperar de ella. He visto de manifestaciones pidiendo que visite a los presos políticos, o manifestaciones, por ejemplo, una rueda de prensa de una diputada, donde decía que la visita del señor fiscal estaba controlada, entre comillas, por el régimen. En rigor, ¿qué podemos esperar de la visita? Yo creo que no es bueno crear falsas expectativas en las víctimas, porque además contribuimos a la revictimización. Esta visita, en algunos casos he visto, es una opinión personal, que se confunde con la visita que hizo Michelle Bachelet. Esa visita a Michelle Bachelet es totalmente diferente. Esto es un órgano que tiene competencias en materia judicial, que está revisando un país que ya ha determinado que hay un examen preliminar, y en el que está recabando la información. Por lo tanto, su primer objetivo es reunirse con el Estado y con las instancias del Estado que tienen competencia en justicia. Siempre es bueno que las víctimas sean escuchadas. Pero el hecho de que un caso de Pedro Pérez no sea escuchado por el fiscal aquí en Caracas, no significa que ese caso mañana, pasado, el año que viene, no ingrese, digamos, al conocimiento del fiscal. Y el fiscal puede reunirse con las ONG y puede reunirse con las víctimas, pero puede reunirse una hora. Y en esa hora, ¿cuántos casos pueden quedar por fuera? Cofabic, tú y yo nos conocemos desde hace algunos años, y sabes bien que para Cofabic el honor de su nombre es muy importante. Nosotros somos un comité de familiares de víctimas. Nosotros consideramos que no es oportuno hacer una reunión con el fiscal para que en tres minutos las víctimas que pueden estar apoyadas por Cofabic, ¿qué pueden decir en tres minutos? La información pertinente de cada víctima puede hacerse llegar al fiscal. Creo que mucha de ella ya está en manos de la fiscalía. En este momento no hay ningún caso individual sobre Venezuela y la Corte Penal Internacional. Lo que hay es un examen preliminar que la fiscalía está estudiando si va a proceder a enviar casos. Obviamente, las víctimas tienen el derecho a emitir sus opiniones y enviar su información. Pero no se puede creer que porque él no las atienda, esos casos han quedado por fuera. Yo creo que hay que esperar los resultados para poder opinar y no hacer en este momento miradas de gestos, las intuiciones, etcétera, que no le hacen ningún favor ni a la justicia ni a la víctima. Liliana, a ver, dijiste, la fiscal previa, la señora Fatou Benzouda, ya había elaborado un informe y ya había expuesto que había elementos para estudiar y considerar que sí ha habido violaciones, violaciones, crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Uno entiende que el doctor Khan está al tanto de ese informe y antes de venir a Venezuela debe haberse nutrido de muchos, muchos testimonios y de mucha información. ¿Qué hace él con todo eso? ¿Qué hace él con todo eso después de haber cotejado la realidad en nuestro país? Sí, ya hay, es decir, la fiscalía dijo que en Venezuela, para unos términos exactos, dentro del rigor del proceso, hay motivos razonables para pensar que estamos frente a unos crímenes de lesa humanidad. De decirse de eso creo que es bastante difícil. Todo es posible, pero creo que en este momento es bastante complicado, sobre todo porque en Venezuela las investigaciones son muy preliminares, insuficientes, hay una serie de problemas que no dan satisfacción en rigor al proceso internacional. Ahora lo que le toca a este fiscal en ese ámbito de ese proceso es cumplir una obligación que tiene como fiscal que es revisar el tema de la complementariedad y de la cooperación con el Estado. Viene a Venezuela en ese ámbito. Viene a apelar si es posible que en Venezuela qué se está haciendo, si todas las cadenas de mando se están investigando, si hay ya decisiones conclusivas, si se han condenado a todos los responsables. Eso es lo que él viene a, digamos, a mirar en el terreno. Eso no obstá para saber lo que tú decías, que él tiene información, no solo la que levantó la fiscal anterior, sino la que ha levantado su equipo en estos meses en el que él está en ejercicio. La justicia es lenta y la justicia internacional uno sospecha que puede ser más lenta todavía. Hay que esperar, dijiste en algún momento. ¿Cuándo tendremos alguna noticia puntual? ¿Cuándo sabremos de alguna decisión puntual de la Corte Penal Internacional en contra de algún personero del régimen? O absolviéndolo, no sé. Sí, la justicia es lenta, pero no es infinita, César. Y hay casos muy importantes. En España tuvimos el juicio contra los criminales que asesinaron a los jesuitas en El Salvador, en Bélgica, en México. Hemos tenido casos muy emblemáticos, sin hablar del proceso chileno y argentino, y lo que ha pasado en Inglaterra. Yo creo que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles y hoy día hay más mecanismos para hacer buena la palabra de la justicia. Siempre la justicia internacional demora, tiene unos... Sobre todo porque es muy rigurosa, tiene unos procesos que no pueden saltarse, porque todas las personas, incluso los peores criminales, tienen el debido proceso y hay que garantizarlo. Y eso, la justicia internacional tiene que obedecer a esos principios. Ahora bien, ¿qué toca? ¿Podría haber un pronunciamiento en diciembre? Todavía no un pronunciamiento definitivo. No es que van a decir desde la Fiscalía de la Corte Penal qué tal y cuál caso va a pasar a la Corte Penal. Todavía tendría que haber unos procesos que tienen una fase que tienen que completarse. Pero podría haber un avance o un cierre en diciembre, o más, yo me inclino más quizás a principios del año que viene, el primer trimestre del año que viene. Ahora, eso está en manos del fiscal, el señor Khan tiene unos méritos para haber llegado a ese cargo, tiene un equipo muy bien consolidado y yo creo que en este momento, mientras no exista un pronunciamiento que vaya en contra de las víctimas y de la justicia, yo creo que en este momento tenemos que confiar en la buena fe, en el buen proceder y en el rigor que tiene el cargo que ejerce. Lo que pasa es que en Venezuela, pues obviamente esto no lo entendemos bien y nos cuesta verlo como es en el proceso internacional. Pero vamos a esperar a cuál es la decisión y en ese momento es que habrá que pronunciarse. Antes yo creo que es totalmente inoficioso y contraproducente. Muy bien. Liliana, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti César, muchísimas gracias. La doctora Liliana Ortega es la fundadora de COFAVIC, una ONG dedicada a la defensa de los derechos humanos. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Gracias. 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 Gracias.